Cuando lo conocí, lo presentaba con mi hermano pequeño. Ya está siendo mi primo. Y como vive tan intensamente, yo creo que voy a alcanzarme en edad antes de 5 años. Eso es una de las puestas que más sanan su poesía. Y aparte es mi colega, ella le llama mi compadre. Escándalas, lo puedo sobrar más. Y tú, de espaldas, remando a la contra. Quemando tus fuerzas en busca de una isla desierta y desierta. Quiere decir sin ti. El mundo nunca se me ha hecho compañía, ¿recuerdas? Donde puedas sobrevivir a base de invierno sin ocultarte. Sin tener que tener tu protestante utopías a los sueños de otro. Y nadie que te diga que su pared es tu única opción de horizonte. Sin nadie que te tapie las laderas donde me besabas cada vez que las pedí. Quizás yo no tenga la impunidad de decir que estábamos equivocados cuando el único error que cometí fue no aceptar la culpabilidad de mis dudas. Esas hijas de puta. Hasta que crecieron y anivaron como un cáncer. Hasta que el amor se fue derritiendo como un gris en la materia. Esa mierda que solo podía ser humana. Pertenecer. Ser miembro de una tribu, un club de fútbol, a una asociación de vecinos, en la que no siempre yo sea el raro, el sospechoso. Inaugurar rituales del afecto que sobrevivieron sin oxígeno. Plantas que florezcan aunque no las rieguen. Un ordenador portátil que me preste la memoria. Una piel ajena que no acabe por sobrarme. Algo, alguien, al más que yo, a quien odiar no domino por la tarde. Miro de lejos las llamas mientras hago de la velocidad una forma de vida. Ya pararemos, ya pararemos cuando la gasolina se acabe. De momento, sigue pisándole. A fondo. A ver si lo tocas. Me produce en ternura la ingenuidad de las señales de stop. Aunque puede que sea peor lo mío. Confundí estrellas vogaces con semáforos en armas. Y claro, los deseos se me pusieron en rojo. Y yo pensando que era por tus labios. Este vacío está repleto. Es un ascensor que avanza de costado. Un tren submarino. Un avión recorriendo la carretera secundaria. Por la que hago autostop con las manos en el bolsillo. Para merecir sin alza los coches que no paran. Que no adivinan a dónde quiero ir. A ignorar a los que se detienen. Y me ofrecen un viaje hacia el pueblo. Que ya no me interesa visitar. La ansiedad llega cuando cruzas la tercera fila de infelicidad en el baño. Pero decías que en un trocito de bolsa quemado no podía caber toda mi tristeza. Pero sí la necesidad. Te respondí. Y toda tu ausencia. Me cabe una media de pérdidas por la nariz. Tengo el sudor reseco y los dientes pestañeándote en modo fast-trip non-stop destruction. Y el seren, me parece que a veces, me sabe a cocaína. Solo. Porque no rendir a pertenecer del todo a nadie. Y siempre me pareció una incursinada al asunto aquel del zorro y el principito. Puede que muera solo. Pero eso de dejarse domesticar como requisito para ser querido. Me sigue sonando a trueque. En el que alguien pierde. Y casi nunca soy yo. En el titirambo, el alcohol se mezclaba con lágrimas para emborrachar a la tristeza. Había un sufragio universal de heridas que se ponían hasta el culo de olvido. Y en cada regazo se buscaba una orgía donde poder prostituir los principios y la fe. En la procesión, una inquietud de bolsillos vacíos agitaba sus caderas al futuro y se les oía gritar más madera. Joder, queremos más madera. En una pancarta habían escrito, construido el mundo. Solo nos queda destruirlo. Y en otra, talado el bosque. ¿Quién pagará nuestra necesidad de leña? Cuando el naufragio llegó, los restos entendieron rápido el precio solitario de la inmortalidad. La borrachera podía disimular la tristeza, pero no el cansancio. Y todos, como por inercia, siguieron bailando. Pero ni siquiera la libertad, tan escuálida, tan débil y desnuda como una top model recién violada, tenía fuerzas ya para mover el culo. Solo. Aunque esta noche la memoria de tu cuerpo enlaza pegado al mío y me muerda los labios para no rogar que te quedes, que te marches para siempre, que nunca hayas venido, que me abras otra vez ese refugio de sangre envuelto en gemidos y me encierres en él durante cinco eternidades. Cuando te vayas, cierra las puertas a salir, querida. Soy inmortal, pero a veces lo olvido. Y tú me lo recuerdas cuando es demasiado tarde, ya no estás y sigo solo. Tengo un cuarto lleno de desórdenes, porque nunca se me dio demasiado bien lo de la evidencia. En esta resaca he aprendido a mojarme los pies sin tener que cruzar el río. Ahora lo corriente pasa, pero yo me quedo, con mi par de guijarros y mis vaqueros sucios y una fónica de traviesos en la sonrisa y mis pintas de cigarro consumido, sentado al borde de esta alcantarilla. En el palacio de invierno la mascarada sigue llorando su difunta ilusión de refugio. No sé cómo pesa la levedad de los labios cuando se estrellan contra otros labios. Liberemos a la luna de nuestra mierda, de las putas de nuestro precio. La tristeza tiene un punto, sí, de sutura y también de ebullición. Si la sacas a mirar sobre el fuego. No se está tan mal. Si logro sintonizar una radio con canciones que me digan quién soy. Si me reconozco, me saludo en los pasillos y decido caminar lo que queda de domingo sin suicidarme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!